bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos el cómic star wars war of the bounty hunters número 1 publicado por marvel en eeuu este junio 2021 este evento barra cruce titulado la guerra de los cazarrecompensas tenemos aquí el primer número no es el primer número de este evento porque ya sabéis que salió el alfa número 1 y de hecho como es un cruce con el resto de series de cómics de star wars tanto como con la cabecera oficial que es star wars dar vader bounty hunters y afra pero tenemos esta miniserie que empieza en este primer número donde se nos va a presentar pues lo que ya hemos visto hasta ahora que es pues boba fit ha perdido a han solo en carbonita y lo está buscando lo está buscando de tal manera que media galaxia también está detrás de él por las recompensas que van a ir lanzando y no sólo eso entra en juego pues otro personaje otra mujer que no os voy a decir quién es pero totalmente un cliffhanger final un personaje que cuando veáis quién es os vais a quedar con la boca abierta una historia muy muy entretenida y lo que nos espera y fijaros no sólo la portada oficial sino que he conseguido un par de portadas más porque como ya sabéis el número 1 salió con bastantes portadas alternativas una cosa que en cierta manera está bien pero con tantas se pasa que la lectura os acompañe i 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